Hola a todo el mundo, bienvenidos a un vídeo más al canal y hoy os traigo 4 kits más de New Homie de Joy Sun Night en Teleimpresa en AIDA14 son unos paisajes que creo que son perfectos para aquellas que tanto las que estéis empezando como las que queráis complicaros entre comillas un poquito más como para todo el mundo pero sobre todo para aquellas que queráis dar un pasito más en cuanto a tamaño o en cuanto a dificultad así que vamos a empezar bueno el primero que os enseño es este de aquí este tipo de kits entran dentro de una colección de los cuales yo he encontrado creo que solamente este sí, porque me cogí otro pensando que era de esta colección pero no ¿por qué sé que son de una colección? porque aquí pone el número 3 yo el resto no los he visto pero he intentado coger diseños que son son muy parecidos tanto en cuanto a tamaño como en cuanto a temática ¿vale? vamos a sacarlo de aquí para que lo veáis mejor estas bolsitas están muy bien pero vienen súper justas súper justas bueno mirad como veis es un paisaje muy floral con este cielo así como si estuviera atardeciendo muy bonito me gustó mucho el gráfico es papel fotográfico pero tampoco es este tan de lo que nos da de entera trae 28 colores y son todos a cruces completa no trae punto lineal esto sí que no lo sabía y son cuatro folios vamos a ver los colores qué colores más bonitos mirad estos sí que no vienen como los que os enseñé en el anterior vídeo listos para sacar las hebras no estos hay que hay que abrirlos y y volverlos a colocar pero bueno ya estáis viendo las tonalidades que que trae yo pensé que iba a traer mucho más verde mucho más marrón y bueno la verdad es que creo que es una rama de colores súper bonita como siempre con las agujitas aquí vale este es un extra que pone que es el número 2 a ver sí yo creo que sí sí es el extra del número 2 que trae que trae el organizador que imagino que será para esta zona de aquí del árbol porque esta parte de aquí es más clarita igual alguna zona de aquí de entre las flores vamos a ver la tela yo cuando los guardo los guardo siempre así para que se enreden lo menos posible porque ya sabéis os lo he dicho en alguna otra ocasión que parece que hay una una mano que entra en la bolsa y y enreda los hilos aunque estén en el organizador que es increíble y bueno la tela es así sí mira lo veis bueno es grandecito como podéis ver este mide 36 por 44 no trae gran cambio de color igual donde hay un poquito más de cambio de color es obviamente en la parte de abajo por el tema de las flores pero vamos que no no tiene nada de confeti además es todo cruces cruces completas se ve muy bien y bueno pues este es el primero vale el segundo que os voy a enseñar va a ser este que es un paisaje primaveral me parece súper bonito con los árboles de así con las hojas en en rositas como si fuera un paseo de un parque ahí veis los bancos y no es de la misma colección pero como veis la temática este podríamos decir que también es primaveral pero en otro estilo ¿no? y este bueno pues es es en tonos así rositas verdes también me gustó mucho este mide 27 por 33 es un poquito más pequeño este sí ya trae mirad este trae 31 colores en cruz completa como estáis viendo luego trae 7 colores en medio punto y color combina esto que es es medio es punto lineal pero a ver dejadme que mire una cosa porque esto sí que no lo sabía abierto antes de de enseñaroslo el gráfico lo mismo no es papel fotográfico de este tan plástico plástico pero pero se ve muy bien el punto lineal es todo del mismo color tampoco es que traiga mucho obviamente trae un poquito en el árbol para simular las ramitas y en los en los bancos pero es que si os fijáis que era lo que estaba mirando en el punto lineal vienen dos colores yo imagino que vamos a verlo ahora esperad a ver porque pone 24 y luego 33 vale vale es que estaba dudando si era un color combinado o que porque como veis en la parte de arriba pone el número 24 pero es el número correspondiente al al organizador vale que sería este que sería este de aquí que corresponde al número 3371 que como veis es este marrón tan oscuro vale no es punto lineal con combinado no no el color del punto lineal es el 3371 vale bueno los colores me están sorprendiendo la verdad porque me esperaba no se me esperaba más rosas que queréis que os diga pero bueno los tonos rositas que trae morados me parecen súper bonitos los verdes también obviamente trae algún azul para la parte de aquí abajo y lo mismo en estos kits de Joy Sunday tenemos que sacar y colocar las hebras vale y bueno como veis ya el tamaño es mucho más pequeño y aquí sí que tenemos un poquito de jaleo de cambio de color sobre todo en la parte de los de los dos árboles mirad ¿veis? en esta parte de aquí sí que hay un poquito más de cambio de color pero vamos por lo que estoy viendo se puede hacer por colores perfectamente cogéis un símbolo un color y y listo y el medio punto estoy mirando porque mirad el medio punto lo marca así de esta manera que en teoría tendrán que aparecer este simbolito ¿vale? aquí pero es que no aparece no lo veo imagino que por ejemplo este de aquí el 27 que es este de aquí pero es que lo que es el símbolo en la tela aparece todo marcado o sea aparece todo cubierto no aparece con esos dos puntitos entonces ahí sí que vamos a tener que echar mano del gráfico así que que bueno este es un poquito más más complicado ¿vale? bueno nos vamos al tercero que es este de aquí vamos a ver esto se me ha salido vale ya decía yo que me parecía extraño que lo hubieran cambiado el formato a los hoy sunday porque me faltaba la 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 hoja principal como en el resto de kits pero es que viene dentro ¿vale? sería este este paisaje de aquí es un un bosque bueno de hecho se llama Bluebell Forest lo de Bluebell pues por los tonos azules de las flores aquí tenemos un riachuel aquí tenemos ¿es un conejito? sí parece un conejito mirad aquí abajo y bueno me pareció súper súper bonito que como os digo no son todos de la misma colección pero que más o menos son de la misma temática este mide 33 por 38 y además son todos de distintos tamaños este sí es el papel este plástico que nos da que no está entera pero bueno este trae 35 colores a cruz completa ¿vale? y luego dos en punto lineal y cuatro folios también bueno los colores mirad obviamente pues tonalidades azules verdosas los marrones para para el para la parte de los árboles y demás y los tonos azulitos y luego aquí tenemos extras bueno solamente este extra y estos otros colores bien vamos a ver la tela mirad es un poquito más grande que el el anterior que os he que os he enseñado pero se ve perfecta perfectamente la tela es la misma no pasa como en los anteriores kits que os enseñé en el anterior vídeo ya he ido a 11 aquí la tela es toda exactamente igual y algo que creo que nunca os he os he mencionado en estos kits a ver estos kits vienen en tela impresa pero siempre tenéis la posibilidad de cambiarles la tela o de lavar la tela para quitar el el impreso y empezar desde cero o como voy a hacer yo con algunos de los kits que os he enseñado en anteriores vídeos porque son muy grandes en AIDA 14 o en AIDA 11 cambiarles la tela por otra que el hilo os va os va a llegar porque estos kits vienen todos preparados para AIDA 14 y en una AIDA 14 se necesita más hilo que en una AIDA 16 o que en una AIDA 18 entonces si los cambiáis a una AIDA 16 o una AIDA 18 no vais a correr el riesgo de que os falte hilo es más es que sobra hilo cuando se hacen en la propia tela del del kit y otra cosa que me gusta mucho de este tipo de kits es que al igual que los gráficos en color que por eso me gusta también mucho los gráficos en color es que se ve la resolución aquí se puede apreciar perfectamente los árboles a ver que os pongo la imagen veis se aprecian perfectamente los árboles el río por aquí hasta el conejito que está aquí abajo se aprecia perfectamente las copas de los árboles el claro este que hay aquí también lo que ya nos da una seguridad de que va a tener resolución vale como os digo es como los gráficos lo que es el gráfico en color que ya vemos que yo sé que a muchas nos gustan los gráficos en color pero que ya vemos que va a quedar bien en un gráfico en blanco y negro no tenemos tanta seguridad de que vaya a quedar bien a no ser que ya lo veamos hecho entonces bueno un apunte sin más para para mencionaroslo vale y vamos a por el cuarto y último que este no tiene nada que ver con los que os he enseñado hasta ahora porque el estilo vais a ver que es totalmente diferente este que os voy a enseñar sí que es una colección porque no sé si hay tres o cuatro yo he escogido el que más me ha gustado perdonad y a ver tampoco mirad es este es este de aquí vale este es el número dos como siempre os voy a os lo voy a dejar rinqueado en la cajita de descripción y es este paisaje de aquí yo lo clasificaría como un poquito abstracto que se sale de lo común por los colores que tiene por las formas que que tienen los he visto hechos por lo menos alguno de ellos porque ya os digo este es el número dos y hay como tres o cuatro pero me parece exagerado coger todos los que hay que igual dentro de un tiempo me cojo otro porque lo veo hecho me gusta y tal no os digo que no pero me parece exagerado coger todos los que había y tal entonces he cogido este que es el que más me llamó la atención por los colores vale este mide 44 por 35 este lo mismo el gráfico ya sí que es de este plástico y estas cruces completas todo que bien 26 colores mira vale no ahí va 49 es que tiene de este lado y luego tiene de este 49 colores alucinante ya os digo que estos no los había abierto vale a ver que os he acercado un poquito más para que veáis los colores porque es que son son preciosos mirad bueno este es el segundo organizador pero da igual mirad que turquesas mirad que bonitos los colores que trae me encantan mirad los granates del del árbol aunque me estoy sorprendiendo bueno aquí tenemos un rosita porque me esperaba algún rosita más para para el cielo la verdad y los rositas que trae son este de aquí este de aquí y este de aquí pero bueno son unos colores que creo que que se salen de lo de lo común bueno es que me encanta me encanta la gama de colores que trae así lo veis mejor y la tela bueno pues es así como veis aquí está el arbolito este todo este este cielo la parte esta de de aquí esta especie de voy a decir árboles por aquí bueno ya veis que y aquí lo que pasa que no sé si lo vais a poder apreciar en estas montañitas han hecho el efecto como si hubiera casas vale no sé si lo podéis apreciar bien como si hubiera un pueblo o una ciudad ahí a lo lejos más bien un pueblecito porque se montaña y simula como si hubiera como si hubiera casas así que que bueno que estos son los kits que os enseño en este en este vídeo que espero que que os hayan gustado aún me queda otro que os va a sorprender porque a mí me sorprendieron muchísimo eso sí que son todos de la misma colección y de una misma temática y y que nada que como siempre que hayáis pasado un ratito un ratito ameno y y que por lo menos os hayáis entretenido como siempre os dejo todo con detalle en la cajita de de descripción y cualquier duda me la dejáis en comentarios adiós